Hoy en día en nuestro país vivimos una situación bastante crítica en donde se está exigiendo que se le dé cumplimiento a la ley 44-00 donde se ordena que la palabra de Dios sea enseñada en todas las escuelas y colegios. Pero la parte opositora, enemigos de la patria, son aquellos que se levantan con discursos y con argumentos absurdos para que esta ley no sea llevada a cabo de manera obligatoria. Estas personas van en contra de todo lo que Duarte, Sánchez y Mella fundaron aquí en la República Dominicana con sudor, sangre y plomo pues por si no se acuerdan nuestra patria desde sus inicios fue forjada y formada gracias al Dios Todopoderoso pues como el mismo Duarte decía Dios ha de darme la fuerza antes de descender a la tumba para dejar mi patria libre. Hoy vengo haciendo públicas en el nombre poderoso de Jesús las palabras que nuestra enseña tricolor tiene en el centro de su escudo abierta en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y la única verdad es la palabra de Dios porque cuando la sacamos de la escuela lo único que provocamos es que estudiantes que vienen desde su casa con problemas familiares, con deseos suicidas y con pensamientos no tan bonitos hagan y cometan errores desastrosos. Lo único que se hará al sacar la Biblia de las escuelas es lo siguiente que los estudiantes sigan trayendo puñales y pistolas a las escuelas que las estudiantes sigan teniendo relaciones sexuales con los demás estudiantes en los baños que los estudiantes no sepan ni conozcan acerca del Dios que nos libertó pues gracias a ese Dios la noche del 27 de febrero de 1844 nosotros fuimos libres Ministro de Educación, con todo el respeto que usted se merece al usted decir que la Biblia no debe de ser leída en las escuelas puesto que hay extranjeros viviendo aquí dentro en nuestro país que pretende que también deje de izarse la bandera porque dice Dios, Patria y Libertad que también deje de izarse la bandera pues es la única que tiene en todo el mundo una Biblia abierta le invito a que reflexione mejor pues nuestra patria no fue fundada en el nombre de Papá Candelo fue fundada en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos hoy en esta mañana me encuentro en el liceo donde solí estudiar dando declaraciones de que gracias a la palabra de Dios y a su fundamento cuando conocí la verdad y me hizo libre fue que pude cambiar pues aunque solía ser una estudiante meritoria estaba siempre en todos los mochiches y chismes del colegio pero cuando conocí la verdad el Señor me ayudó a cambiar miren las escuelas, miren cada una de las catástrofes que han sucedido y díganme si personas que estén bien fundamentadas en la Biblia han estado mezcladas en esos tipos de acontecimientos y yo le diré, claro que no cuando sacamos la Biblia de las escuelas le decimos a los estudiantes que no hay Dios que no tienen esperanza pues este libro contiene las poderosas palabras del Señor y aunque intenten callarlo no lo podrán callar porque no es un simple libro es la voz de Dios aquí en la tierra hoy vengo haciendo un llamado a los jóvenes a los Danieles de este tiempo que aunque aquellos instrumentos de Satanás en aquel tiempo como redacta la palabra intentaron levantarse para que las personas no sirvieran a Dios él siguió firme y constante sirviendo a Dios sin importar las consecuencias que aquel decreto podía acarrear sobre él hoy te invito a que prediques en la escuela hoy te invito a que evangelices a que riegues tratados a que tomes la iniciativa de hacer la oración en tu curso y que no calles esta palabra pues las piedras no pueden hablar nunca en nuestro lugar y mucho menos hablarán ni callarán a una generación que Dios ha marcado para predicar su palabra a toda la isla fuera de tiempo en las escuelas a tiempo también no lo digo yo lo dice la palabra porque este evangelio será predicado a toda criatura y aquel que crea ese será salvo no es el triuncio es el triuncio Gracias.